Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? A ver... Voy a invitar a Pilar a ver si está por ahí. Vamos a ver, buenas tardes. Aquí está. A ver si Pilar puede unirse. Creo que ya está por aquí. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás, Pilar? ¿Tú qué tal? ¿Mejor? Mejor. Bueno, todavía no estoy recuperada al 100%, pero gracias a tu recomendación estoy mucho mejor. Ya puedo hablar y eso está bien, porque quedarse sin voz. La echas mucho de menos cuando no la tienes. ¿Y qué tal? Bueno, vamos a ver si te parece. Vamos a presentarnos. Bueno, yo me presento si quieres y te doy paso, Pilar. Vale. Yo soy Minerva Bat, soy farmacéutica y, bueno, me dedico a la formulación de productos cosméticos. Actualmente soy directora técnica y de IMASD de un laboratorio cosmético y junto a Lorena Báquer dirigimos el máster de dermocosmética y formulación que Pilar cursó con nosotros. Y, bueno, hoy la idea del directo es hablar un poco de la experiencia de una alumna, en este caso de Pilar, en el máster, en la formación, para que nos pueda decir un poco cuál fue su experiencia. Ella es farmacéutica también, propietaria de la farmacia Barrao, en Menorca. Y, bueno, una mujer súper emprendedora que lleva mil proyectos a la vez, ¿verdad? Así es. De hecho, tengo que pedirte disculpas, Minerva, y a todos los que nos estén viendo, porque me he venido a Sevilla, estoy en un hotel y estoy aquí en una sala que me han dejado así un poco abierta que de vez en cuando pasa gente. O sea, si escucháis algún ruido, lo siento, porque estoy aquí. Pero, claro, como tuvimos que hacer el cambio, digo, me pilla aquí, pero no lo quería pasar más. Pues no te preocupes porque se te oye perfectamente, se te ve muy bien, así es que si pasa alguien, tampoco no pasa nada. Bueno. Y que estás viaje de negocios, me imagino, de proyectos, de... Siempre estudiando. Minerva, es lo que vamos a hablar hoy, que continuamente tenemos que estar en formación. Y he venido a la formación, al curso que ha sacado Gema del tercer nivel, Complementos Alimenticio. Entonces, me he venido aquí a poner un poco, pues, al día los conceptos y me he venido a que acabo de salir del curso. Pues muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, por haber encontrado el hueco y por el cambio, que, bueno, te agradezco que no hayas puesto ningún problema. Hombre, es que si no tienes voz, no se podía hacer otra cosa. Ya, ya hay que retrasarlo. Pero se te vea muy bien, estás muy guapa, Minerva. Igualmente. Tenía muchas ganas de verte, la verdad. Yo también a ti, que hablamos de vez en cuando. ¿Me has echado un cable alguna vez para alguna cosa que te he ido preguntando? Bueno, para eso estamos. Ya esperemos. Gracias. Pues nada, Pilar, yo, para, bueno, los que estéis conectados, podéis preguntarnos lo que queráis en cualquier momento. Y yo quería preguntarte, Pilar, tú, antes de hacer la formación con nosotros, ¿tenías conocimiento de dermofarmacia o llevabas proyectos de dermo? Bueno, a ver, yo es que estudié óptica y optometría, hice un máster y luego me quedé dando clases en la Universidad Europea. Entonces, cuando me vine a Menorca a vivir, realmente en mi mente no estaba tener ninguna farmacia. Pero sí que es verdad que a mí siempre me había llamado la atención las cremas, la cosmética, la belleza, la moda, un poco todo eso. Y me encanta, me encanta probar todas las cremas. Y cuando me surgió la oportunidad de tener la farmacia en Mahón, pues lo primero que hice fue centrarme en dermo, que de hecho las chicas me decían, aquí esto no se va a vender, no lo pongas porque no. Y ahora, a día de hoy, más de la mitad de mi farmacia, que es muy pequeñita, son 30 metros cuadrados, más de la mitad es todo lineal, es lateral, todo es dermocosmética. Así que, no, iba aprendiendo un poco de los, pues de cómo vamos aprendiendo todos, de los cursos que voy dando, de los webinars, estudiaba, estudiando, comprando libros, pero necesitaba a alguien que me organizara un poco todo. Y era un poco de una forma autodidacta, ¿no? Sí, eso es, así era. ¿Y por qué te lanzaste a hacerlo con nosotros? Pues mira, estuve preguntando a mucha gente, incluso pregunté, me acuerdo que pregunté a Arturo Salva, y pregunté así a gente que, a ver, es que ellos me tienen que recomendar lo mejor. Y entre todo lo que pregunté y todos los compañeros que pregunté y compañeros de farmacia que se dedicaban a dermo, muchos me nombraron vuestro máster, Minerva, y decidí probar. Aparte que luego investigando, ¿no? Los años que lleváis, el profesorado, cómo planteáis las prácticas, la flexibilidad, todo era un poco, pues, ponerlo fácil a una mujer que tiene una familia y que tiene más negocios y que no siempre puedo estudiar o desplazarme muchas veces fuera de Menorca. Claro, supongo que con familia, con negocio, con la farmacia y con todos los proyectos que ya llevabas, pues entiendo que esa flexibilidad que únicamente te tienes que desplazar para las prácticas, pues, facilita un poco, ¿no?, el seguir estudiando. Además, prácticas que nos sirvieron de mucho. ¿Tú te acuerdas cuando estuvimos allí haciendo las prácticas? De acuerdo. Me tuve que ir un poquillo antes, pero bueno, todavía tengo. Qué pena que hoy no hagamos el directo desde la farmacia porque lo tengo como oro en paño guardado, aquellos, los serums que hicimos, los pilings, todo lo que hicimos ayer lo tengo guardado porque me pareció que, claro, cuando te metes a hacer farmacia, yo realmente, farmacia, claro, tenía vocación de farmacéutica, pero cuando estás en la universidad no sabes bien por dónde vas a tirar. Sí que me llamaba la atención a la dermocosmética, pero es que no tiene nada que ver la dermo que vemos en la universidad con todo lo que aprendimos en esas prácticas contigo. Vamos, todo ahí en dos días creo que fue. Un fin de semana intenso, eso sí. Sí, así es. Entonces, y del temario, de todo el contenido del máster, tú, ¿qué es lo que más te llamó la atención o qué es lo que más te gustó? A ver, es que todo, a nivel de farmacia, todo te viene bien. Yo luego me he dado cuenta que hasta caída capilar, que era un tema que, bueno, que a mí no me ha llamado la atención, pero que ahora, fíjate, lo estamos trabajando mucho y lo bien que lo tenéis organizado por temario. A día de hoy yo consulto mucho porque yo considero que nosotras que nos gusta estar en redes, dar consejos, muchas veces a nosotros, mira, por ejemplo, informativos de los de IV3 de Menorca, normalmente siempre vienen a mi farmacia. Oye, podemos ir, queremos que hables de tal. Pues muchas veces hay temas que los controla súper bien y a la primera, pero hay otros temas que dices, oye, no me acuerdo, voy al buscador, me voy a los apuntes del máster, me lo repaso, lo preparo y luego ya lo actualizo con lo que nosotros actualmente damos en la farmacia. Pero creo que lo que más me llamó la atención es cómo lo tenéis de bien clasificado para luego que nos sirva en el día a día, porque al final tenemos que seguir estudiando. Y para tirar, tirar, echar mano cuando realmente ahí lo necesitas. Y luego pues la organización de las prácticas, lo que me gustó mucho es el hecho de que sean muy flexibles, o sea, que dabais como varias opciones de fechas, por si una no nos iba bien poder ir otra fecha. Luego que las clases se quedarán grabadas y que yo a día de hoy muchas veces, tanto mi equipo como yo, repasamos esas clases, vemos, porque estamos, el tenerlas ahí, siempre pues está como muy bien organizado para tirar de ellas, no en el momento del máster y hacer los exámenes, sino después para hablar de cualquier tema en redes, en la televisión, en radio, en cualquier sitio. No, eso es verdad, que te sirva, me alegra que lo digas porque que te sirva un poco de, pues bueno, de base, ¿no? Para tú ir a buscar ahí, después evidentemente la cosmética es algo que evoluciona muchísimo y habrá cosas que van evolucionando y que tienes que actualizar. Pero tienes una base donde lo básico, lo fundamental, pues lo tienes estructurado. Y sobre todo en tu caso, que, bueno, que estás mucho en redes sociales, incluso hablas en radio, televisión, pues se nota que, bueno, se nota esa preparación cuando hablas, cuando te expresas, se nota que te lo trabajas y que tienes una buena base. Base a mir. Bueno, a mir y más cosas. Continuamente, y hoy, es que Gemma lo decía también en el curso, es que nos tenemos que estudiar, hemos ido a un curso que nos abre un camino, pero que realmente hay que sentarse y que hacer resúmenes, hay que hacer esquemas y luego sacar las propias conclusiones, cada uno para poder explicar, pues, complementos alimenticios, prebióticos, prebióticos, todo lo que cada vez está saliendo, que esto es un no parar. Sí, sí, las farmacias tienen que estar súper preparadas, el personal, porque tanto a nivel de dermo, a nivel de nutricosmética, de complementos, es el futuro. Yo creo que al final el cuidado de la piel va a ir en ese camino y tenemos que estar preparados, porque yo supongo que tú lo notas también, la gente en general, los pacientes cada vez tienen más información, no siempre correcta, pero están informados y son más exigentes. Entonces requieren de un personal muy preparado. Sí, y además, ya no solamente yo, lo hablabas también este fin de semana, cuando tiene, y nosotros también, como tenemos la óptica al lado, yo hago muchas sinergias, un poco ya sabiendo todo el conocimiento de farmacia óptica hace sinergias y el mismo paciente se puede beneficiar de tus consejos, no solamente como farmacéutico, sino como optometrista, pero al final van a un mismo canal, que es dar el mejor consejo, fidelizar y que el cliente se vaya con un abordaje amplio de todos los sistemas. Por ejemplo, hablábamos de la menopausia, ¿no? O menopausia hiatrogénica o cualquier tipo de menopausia. No solamente son afecciones a nivel vaginal, sino a nivel de la piel, a nivel ocular, a nivel de mucosa. Entonces nosotros estamos creando como un sistema muy global de que cuando viene esa persona, haciendo una buena historia clínica, haciendo unas preguntas claves, tú puedes relacionar ojo seco con mucosa vaginal seca, con piel seca, función barrera es hidratada, o sea, mucosa de la boca, o sea, todo, todo, es que es global. Entonces, tanto en la óptica le puedes dar consejos como ponte esas lágrimas artificiales, como ponte un hidratante íntimo, ponte unos óvulos, ponte una crema hidratante o un oleo gel. Todo eso te lo da el conocimiento, el seguir estudiando, el ponerte al día, el estar ahí en las nuevas, las innovaciones y bueno, pues yo estoy segura que vosotros cada año revisáis el material, lo actualizáis y es lo que decíamos antes, la cosmética va pues igual que la moda, o sea, es que va muy rápido, evoluciona muy rápido, se innova mucho, saca nuevos ingredientes, nuevos conceptos, nuevas formas de comunicar y todo eso tiene que quedar reflejado en el máster para que estemos siempre a la última y la formación continuada es imprescindible, por lo menos para este sector. Así es. Sí, ahí tienes toda la razón. Perdona. No, no, no. Toda la gente que lo ve, un día lo que dices, cada vez está más preparada, entonces tú también te tienes que preparar y eso puede ser el máster que te reorganice todo y que te dé unas bases para luego tú, a partir de ahí, pues estudiar cada una de las patologías por separado, por líneas de las que tú trabajas en farmacia, hay millones de marcas, pero las bases están ahí, la patología es la que es y los síntomas son los que son. Sí, efectivamente. Yo iba a preguntarte, Pilar, si el máster te había dado herramientas para desempeñar los proyectos que estás llevando a cabo, pero creo que ya me has contestado de alguna manera porque veo que sí que te sirve y lo estás utilizando. Los utilizo a día de hoy y ya no solamente tengo yo, los utiliza mi equipo, lo utilizamos, es como cuando hay ciertos libros que son para tenerlos en la mesilla o en el despacho, ¿no? Que todos conocemos, entonces ahí está el máster. Están ciertos libros que son top, pero también está el máster, claro, es una base. Muy bien. Y tú crees en cuanto, porque la teoría ya me has dicho que la consultas y demás, pero las prácticas crees que son necesarias siendo un máster principalmente online, ¿crees que esas prácticas, esa toma de contacto es necesaria? Es buena la toma de contacto y el networking que estamos hartos de hacerlo en los cursos. Sacamos casi más información de los compañeros muchas veces o de los profesores hablando en una comida que en el propio curso. Es bueno porque al final si vas a hacer un máster de experto en dermocosmética y formulación tienes que saber cómo se hace una formulación, tienes que saber mezclar esos principios activos y tienes que saber cómo se fastidia una fórmula o cómo no se fastidia. Yo creo que es muy importante. Por ejemplo, también el que hizo Gema con el microcaya, con el análisis facial. Es que es el día a día si quieres estar a la última y si quieres yo, las prácticas. Cuando yo daba clases en la universidad, yo daba prácticas de óptica y optometría. Sin esas prácticas tú no puedes ser un buen optometrista, tú te puedes saber la teoría. Pero sin la práctica luego muchas veces es muy subjetivo y lo aprendes con la experiencia, con el tiempo, con el consejo de un profesional que tienes al lado. Que te dice, cuidado con esto, con lo otro, al mezclarlo, con la temperatura, tal, tal. Eso te lo dan unas prácticas. Eso en la teoría no se puede saber. Entonces para mí son fundamentales. Yo estoy de acuerdo contigo y veo cuando hacemos las prácticas, veo que se genera muchísima complicidad, se comparten muchos conocimientos con los compañeros y es cuando la gente se atreve a preguntar, a sugerir, a presentar un problema y cómo lo resolvemos. Se genera ese tipo de ambiente donde nos sentimos todos cómodos para poder hablar, para poder preguntar, para poder probar y la verdad es que creo que eso nos lo llevamos, y yo también, de cada práctica, de cada formación, te llevas una experiencia y un conocimiento adicional al teórico, incluso a la propia práctica en sí. Y luego unos compañeros, es decir, nosotros tenemos un grupo que nos facilitamos entre todos las ayudas, oye, mañana examen, acordaros que mañana hay examen, qué tal, qué hay que llevar a las prácticas o cómo hay que... Siempre hay una ayuda entre compañeros, pero es que además luego con esos compañeros les pones caras, les pones caras y ves con quién has estado hablando, con quién no, y en el momento de hoy en día, por ejemplo, como hemos estado buscando personal o buscando información sobre algún tema en concreto, lo escribes en el grupo y hay una avalancha de respuestas que la verdad vas a infarma, quedas con ellos, o sea, yo creo que siempre es positiva las prácticas, sobre todo para aprender cuando eres experto en dermatología, o sea, experto en dermocosméticas, que tienes que hacer las prácticas, ¿sí no? Pues ahí estoy contigo, yo siempre le recomiendo a todo el mundo que hagan las prácticas, sé que es un esfuerzo porque hay que desplazarse, pero bueno, son dos o tres fines de semana y si se puede, yo creo que merece la pena. Pues poco más, Pilar, no sé si han hecho alguna pregunta o alguien, alguna persona quiere preguntarte alguna cosa y si no, por último, yo lo que te preguntaría, aunque creo que por lo que has dicho conozco la respuesta, si recomendarías el máster, si crees que, bueno, que es una buena opción. Yo lo recomendaría, a mí me ha servido, o sea, que yo lo recomendaría sin duda, es verdad, que luego hay que seguir estudiando, eso no te dice, oye, ya tengo el máster, ya soy experta y ya, no, cada día hay que seguir formándose, pero las bases te las da y muy bien puestas. La verdad que lo recomiendo. Pues nada, muchas gracias, Pilar, no quiero robarte más tiempo, estás de viaje y seguro que ya estás cansada de todo el día. Estoy bien, estoy bien, tengo fuerza todavía. Tienes fuerzas, ¿no? Y nada, pues un beso y un abrazo y espero verte en algún, a ver si coincidimos. Y nada, que te vaya todo muy bien, te sigo y, bueno, cualquier cosa estamos en contacto. Igualmente, Minerva, un beso fuerte. Un beso, un beso muy grande, Pilar. Hasta luego, adiós.